Pero extraño mucho a mis hijos. Me siento muy triste, muy desesperada. Me estaba aquí encerrada. María Maribel García, quien está bajo la custodia de ICE después de ser arrestada por la policía del condado Geis por un caso de violencia familiar, dijo a Bundo Hispánico a través de una entrevista por teléfono por qué decidió entregarse. El jueves 8 de marzo, miembros de la comunidad de Wimberley, San Marcos, Austin y San Antonio participaron en una vigilia para pedirle a ICE que la dejen regresar con sus hijos. Amelia Galloso, quien es parte de la Iglesia Católica Santa María, dijo que hasta el momento no tiene mucha información. Ahorita todavía no sabemos mucho. Lo que sabemos es que tiene posibilidades de salir, pero pues todo está en manos de un juez. García tiene dos hijos, un niño de 16 años y una niña de 7, quienes están quedando con un familiar. Sí, pues ahorita ellos están quedando conmigo y con mi esposa, entonces pues estamos como, no sé, como le digo, esperando el milagro de que ella salga, más que nada porque sus hijos la necesitan. El primo de García, que prefirió no ser identificado por seguridad, agregó que los menores están bien cuidados, pero están afectados por todo lo ocurrido. Pues ahorita con nosotros están bien, están bien cuidados, bien alimentados, este, van a la escuela y todo, pero es algo bastante fuerte en su psicología porque son muy pequeños y necesitan de su mamá, ¿no? García agregó que se descontroló cuando se enteró de la infidelidad entre su hermana y su esposo. Sin embargo, no se imaginó que esto pasaría. Aprovechó para agradecer a las personas que la han apoyado. Y como la mayoría de los que me conocen saben el caso, saben el problema con lo que se está pasando, saben que yo no hice esto, nada más porque sí, yo tuve una razón. Informó para Mundo Hispánico, desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes. Mundo Hispánico